Estos clásicos se vienen, cantémonos bien fuerte y esto dice así, escuchá. En el suspiro dijo que me amaba, y por mí fue suficiente, con la filera y con mi gallina nos sacó a los manos siempre. El amor sobre la hierba hizo mágica graciosa, con la fe, con el cigarrillo, pues, vos dos amigas, probamos flores en la galería, mientras solo caerías, y caímos en el Señor, tan difícil de alcanzar. Sigue tu camino, siempre será el mío, sigue tu camino, así mi desea. Será como tú quieras, será mejor morirme a dos. Si miramos la otra pista, hacia el oeste de la silla, podrás mirar el horizonte y ver el sol con cosas más bien. Nos besamos sobre un puente, que aprendimos a morirme a dos. Morirme a dos. Será. Morirme a dos. Thor고- Morirme a dos. Balánaulyn a dos. Morirme a dos. Abre con ella y le conté a mi Dios Y salió en esas arrechadas Su tierra, mirada del sol Esa persona que me iba, ya sé que no estás De cada día estoy más loco, ya sé que ya no volví Te sigo amando, te seguiré trajando Quiero estar junto a ti Te seguiré trajando, te seguiré trajando Sé que tú esperaras por mí Y la familia no está aquí, nos escucha Sí, sí, ahora Decimos bien fuerte todos juntos, a ver Hoy me temen flores Abre con ella y le conté a mi amor Y salió en esas arrechadas Su tierra, mirada del sol Esa persona que me iba, ya sé que no estás De cada día estoy más loco, ya sé que ya no volví Sigo amando, te seguiré trajando Quiero estar junto a ti Sigo mirando, te seguiré trajando Sé que tú esperaras por mí No pegábamos juntos Que llevaba en mis brazos Mis instintos sentidos Me querrían de querer Y la noche Nos sorprendió Enamorado Y las palpitas arriba Sin decir mis palabras No se sigan los ojos Y te llevo con su amor Y no parque a mi favor No te puedo Oh, sin pedidos Y hoy no te tengo Amor, no sé por qué no estás contigo Si me quiero Si me quiero Todo te pido Hoy te he vestido Hoy te he parado Amor, no sé por qué no estás contigo Tal vez tú sufras tanto como yo Y no tú sabes que yo siempre espero Y de te espero, oh, oh, oh ¡Safalá! 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 Una vez más la cantamos bien fuerte, ahora como dice Y mirábamos juntos, se llevaban mis brazos Y sin dos sentidos, que corrían por ti Y ya me quedé Nos sorprendió, enamorado Sin mis palabras, no te sigo con su amor Te quiero un suave, me toparte a tu amor Oh, sin Dios, y hoy no te tengo Amor, no sé por qué no estás conmigo Si me querías tanto como yo Mi preferencia es lo que he visto Porque he vencido, porque he vencido Amor, no sé por qué no estás conmigo Tal vez tú sufra tanto como yo Pero tú sabes que yo siempre espero Y desde el veo al favor Y seguimos bien románticos en Interno Chitán Pero tan especial En Interno Chitán, pero tan linda A ver una vez más el grito de la chica ¡Bien fuerte! Todo me recuerda a ti Tu sombra sigue aquí Cada paso que voy Cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti ¿Cuándo me dices que tal estás? ¿Cómo le explico a ti si ya no sé? ¿Dónde estás? ¿Por qué me tiene que hablar de ti? Como les digo, me te quiero olvidar ¡Dónde! Tu sombra sigue aquí Cada paso que oí, cada vez oí Amor, todo, todo me recuerda a ti No me enseñaste a tu querer sentar La vuelta de un mes, no es fácil olvidar Pero tú me hicieras que estaré Yo cierro los ojos y te siento en mi piel Y hoy, todo me recuerda a ti Tu soledad vive a ti Cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Cada paso que doy, cada historia de amor Todo, todo me recuerda a ti Y hoy, todo me recuerda a ti Me miras extenso con tu amor Sus manos me regregan el fiel humor Me acaricias lentamente y suspiras a decir Después de ti, no hay nadie La vuelta de un mes Nadie puede ser enamorada Nadie puede ser enamorada Nadie puede ser enamorada ¡Sala! ¡Sí! Después de la tormenta del amor Me tira el sexo, el sexo, el amor Su sabor me refleja el miedo, me acaricias lentamente y suspiras a decir Después de ti, no hay nadie, me siento morir Nadie, no me hará sin sembrar, nadie, me sentiré sin mirar Como tus manos, como tu cuerpo, nadie, me sentiré sin mirar Como tu aliento, como tu boca Sigue 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!